ớälvito visuals drop ap bueno hola 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 que tal olsi soy наши tuleu 해�les fede y ambos somos fede tulio bienvenidos a un nuevo vídeo de ¡cruzz bash! crrr crash ¿bass!? uff vas crash bueno vamos a hacer la reliquia común de este Oh si El video anterior El video anterior puteamos Puteamos a dos manos Todo el mundo se fue al carajo Pero lo hicimos Lo hicimos, si Este video va dirigido para todos aquellos que se lejan Ay no a ti ni Ay si Bueno Tenemos minas Vas, pones una mina en el medio Y empeces a disparar Y vuelte todas Ay no hay torpedos Ahí está, deja la mina Se le lleva puesta Se le lleva puesta Ay no Ahí está Pone todas las minas que pueda Ponga Ahí está Listo, lo maté a Twini Mata el trash Ah ¿Pero viste como me hizo caer? Dios mío Fue un giro como Dale, dale, dale Que una mina ganamos Anda al medio Pon una mina Corre Y ya empece a disparar con todas Se come la mina Se queda inmolado Lo estoy haciendo verga Lo estoy haciendo verga Crash Lo estoy haciendo verga Crash Lo maté Crash Listo Dale que a Twini Le quité la mitad de la vida a Twini Ay Hace que vaya hacia la mina Twini Buga, buga, buga No 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 Hace que vaya hacia la mina Ah Si Yuhu Después de la platino Va a ser otro tema Porque tal vez lo hagamos mucho más adelante Las platino son tres veces seguidas Pero tenemos miedo No tenemos miedo Es fácil Es fácil Es Cuando Te tiene como objetivo Por ejemplo Crash Te tenía objetivo a vos Por eso no me daba bola A mí Yo lo cago a tiro Y cuando Twini me tenía objetivo a mí Me tratáis para Esa es la estrategia Esa es la estrategia ¿No puedo comer agua? Si Por favor Agua Lo más natural Natural Te Es que la gente No Tu 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 Bueno Hacemos Kikkiaboom Y esto baja así Y esto baja así La munición baja así Todo baja así Esto baja así Oh Dios mío Qué bueno Qué bueno para hoy Un groso Pero a veces el problema de los poopers Que hacen las cosas De acá Porque no cobran nada Bueno Pon hilos de pólvora Para explotar los barriles Y ganas puntos La puntuación es de equipo más alta Mirá Tienes que mantener cuadrado Y estos fuegitos Que van a girar alrededor de todo Tienes que encenderlos Y con esa mecha Manteniendo cuadrado Bueno fíjate Mantén pulsado para soltar pólvora Pulsado para generar ondas de choque ¿Sabías eso? Ajá bien Bueno fíjate No importa Tengo que agarrar el fuegito 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 Así Fíjate ¿Ves? ¿Entendés? Ah claro Ah Manteniendo apretado Y a nosotros nos hace daño Los barriles Hay que agarrar barriles Ah ya entendí Quemarlos con la mecha Así de la caja Ah Mientras más larga la mecha Más puntos haces Miró Es interesante Lo he buscado el fuegito Sí, sí Mirá Dingo de ahí Ay no A mí todavía no se me cortó Tulio Estoy haciendo a 10 Ah Mirá Es verdad A mí tampoco Ah bien No es largo la mecha Es Mientras no se te corte También Qué pólvora de mierda Ay el oro Lo agarró No Perdimos Pero ya entendí Tulio Uh 200 Loco Está muy bueno Tulio Sí 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 Equipo Dos Gana Uh Mirá todos los puntos Loco Eh Estuvimos cerca Conchela Lora Boludo ¿Cuál te hiciste? Por favor Quiero un primer plano En la cara de brigo Con ese barril Este barril es mío Este es nadie más Dios Es puto Estos dos son putos Son homosexuales Porque lo llevan así ¿Entendés? Es de puto eso Hay que llevarlo así ¿Entendés? Bien ¡Macho! En realidad Bueno Te prende fueguito Ahí va Por favor Fede Hace puntos Los barriles Los otros barriles Son los que me te dan más puntos Anda Anda los otros Anda los otros Por favor Uno a cada punta ¿Sí? Sí Sí Y siempre que pueda agarrar La onda expansiva Que buenísima La onda expansiva Muy buena la onda expansiva Estamos juntos No No te cortes fueguito En realidad es retrocha No Yo estoy tirando Polo Braves Se va a pedir La onda No No Lo hizo No No hay problema No 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 estoy haciendo nada No estoy haciendo nada Tranquilo Salen de acá Putos Solo Oro Oro Es mejor tener la mecha corta Sabía No sé Para para Esto No Ahí está Ahí está Ahí será Vamos Tulio No Perdí Por cuánto? Creo que por 100 Pero está ahí 760 No No Boludo Sí Sí Una locura Dos Uno Qué difícil de entender Dame tu mecha Ahí está No Es bastante complicado Sí Sí No 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 Pero Está bueno Pero Antes Hice un montón De puntos Ahora No sé Por qué Está un poco Ahí está Ahí está Lo agarré Bien Vale Toma Agarrá poco Esa es la idea Uno en cada lado La mecha corta es lo mejor Para tener la mecha corta Quedate un poquito Cerro Ay Dorado Lo agarré La puta madre Bien Pero Dingo Está haciendo repoco Así La mecha corta Es lo mejor Para hacer la mecha corta Ya sabes Tirate un poquito Para atrás O sea Unito un poquito A tu mecha Claro Qué puto ¡Gorado! Sigo teniendo la mecha ¡Licite vos! ¡Licite vos! ¡Bien! ¿Qué hice yo? Creo No sé Vamos bien Vamos bien Túlio Andate para abajo Vale Yo voy para abajo Me voy a detallar Smough ¿Cómo se llama el dragón del hobbit? Smough Smough ¿Qué era? Smough O sea Humo No, no, no Smough Smough Ah Ah, tiene Che Me dijeron que hoy Yo estoy Que ayer se estrenó Pero no sé Guau, no sé Mira Bien Bien, bien, bien A ver Oh sí Oh sí Oh Yo estoy bailando Con el Con el Con el Con el ¿Qué? 746 a 400 Oh, increíble ¿Listo? La mecha corta es lo mejor Dame un poquito Dame la mecha Ahí está Dame un poquito Dame un poquito De tu mecha Ahí está Ahí está La tengo La tengo Listo Yo siempre tengo La mecha corta Dale Cada uno Es que la mecha corta Vos tocás Te pones al lado De los barriles Y ya los tenés ¿Dónde va? Pelotudo Oh, se me acabó La mecha El tema De tener la mecha corta Es peligroso Porque Se te puede apagar Se te puede cortar Quiero decir Hasta ahora nunca Se me cortó A mí tampoco Tampoco Nunca me detuve Ahí se me apaga Ahí se me apaga Por ejemplo Una musiquita ¿Viste? Hola Oh, no está tocando nada Oh El de oro Bien El de oro viene bien Oh, qué puto Ah, lo sigue teniendo Oh Ahí está Bien Pero loco O sea ¿Te das cuenta Lo peligroso Que lo que están haciendo? Lo que están llevando Barriles de pólvora Para explotar Otros barriles de pólvora Mientras dos fuegos vivientes Están corriendo Alrededor de ellos O sea Es como ¡Corran! ¡Va a explotar! Y mientras más cortas Tenés la mecha Más Pero Vos decís Mirá Es así la cosa Vos tenés La mecha Es decir Vos tenés un barril de pólvora ¿No es cierto? Y vos estás con una mecha Y que está cortísima Eso podría ir tranquilamente A la rid y explotás O sea Hacía ¡Chis! 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 Dios mío Sería extremadamente peligroso Y hay unos fuegos Que van danzando Pero Sí Me recuerda A muchas cosas Muchos dibujos animados O sea Donde había un fueguito con patas ¿Alguna en especial Que tú conozcas? No No recuerdo ¡Arralo! ¡No! ¡Qué dolor! ¡Eso es mío! ¡No recáe! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 Cuando se queden sin mecha Es lo mejor Es lo mejor Claro Porque es como que no tiene Efectivo Es como que no tiene Sin mecha Exactamente Entonces Vos me decís que Que ahorre para que No sea El viaje Totalmente seguro Totalmente seguro Sí Podría Además Está rebueno ¿Qué cosa? Hacer un viaje Sí, sí Pero digo Nosotros porque vamos a ir Para cobrar ese Ese cosa Además Para pasar una buena vacación O sea Para mí A vos sí te servirían Los dólares Pero a mí Que los guarde ahí También te sirve Sí Es bueno O sea Todos me dicen Sí Guardar Siempre que puedo Guardar el dólar Porque es mejor Porque el dólar Nunca va a cambiar Pero Digo Lo que digo Voy a tener la plata ahí Guardada Pero ¿Dónde va? Jesús mío Tranquilo Tranquilo Hombre No Pero estas cosas No se tienen que hablar En los sitios Pero bueno No Pero O sea Bueno Vamos a decir La verdad Nosotros somos Dos traficantes Barriles de pólvora Y ganamos mucho dinero Y tenemos que ir A otro país Efectivamente Uno ¿Entendés? Efectivamente A ver cuánto ganamos ¡Ey! Al principio Viste ¿Cómo funciona esto? Y lo otro Y son inútiles Y después Hicimos mierda ¿Qué demonios? ¿Han dejado mucho? Todos los barriles ¿Dónde están? Y nosotros estamos Bueno Sigamos Ah, este hay que bajar El puntaje Es fácil Porque nosotros En este somos buenos Somos muy buenos Vamos a hacer un viaje A Uruguay Bueno, en realidad Vamos a ir a Colón Entre todos Claro Y después Una cosa media rara Y de ahí Pasaremos a Paysandú 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 Aquello Se quedó en este grupo Ahí No creo que haya alguno O sea Si lo hay Bien Pero Es que yo creo que Mi flujo Es muy muy bajito Pero bueno ¿Con qué lo activo? ¡Con círculo! ¡Con círculo! ¿Está? ¡Con qué lo activo! Bien 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 Muy bien El barril ese Uy Uy No estoy agarrando nada Fede ¡Uy! ¡Ya ganaron! ¡Ay, Dios! ¿Qué demonios? ¿Dónde tienen? ¿240? ¿280? ¡Tantos! ¡No hicieron verga! ¡Tantos! ¡No hicieron verga, Fede! Dale Tratado de rato Lo que más puede ¡Bien! ¡Se quedó sin mecha! ¡Ahí está! Es muy peligroso esto La verdad Sí ¡Ay, Dios! ¿Lo agarraste? Agarró Agarró ¡No! ¡No! ¡Oh, no quiero ser mucho! Te volé re lento Cuando tenés la... La mechita Cuando estás tirando Con el barril ¡Uy! ¡Ya está! ¡Está, Fede! ¡Ganamos! ¡Bien! ¡Uy! ¡Un segundo! ¿En serio? ¡Oh! ¿De dónde están mirando? ¡Aaau! 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 ¡Uy! Creo que mi viejo se dormí temprano ¿A las doce? Sí ¿A las doce? ¿A las doce? La verdad Sí, la verdad La verdad Falta una hora Dale que pongamos esto Son las once y once Ah, ahora Son las once y once Me recuerdo algo Dejabú 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 ¡Qué demonios! ¡Tan, tan, 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 tan! Y ahora estamos en la iglesia ¡Gana la partida sin que te dé La bomba mero Ya ves Estamos en una iglesia Bomba mero ¿Qué demonios? ¡Oh, oh! ¡Oh, Dios! Sí, por favor ¡Corred! Increíble Bien Ponete en el medio Tratá de siempre evitar que lo diga Ponete en el medio Siempre al lado contrario Donde él viene Aunque no hagas punto Porque esa es la limitación La que él te hace No te preocupes Si no ¡Uy! ¡Ah! ¡Se puede esquivar! ¡Bien! ¡Se puede esquivar! Así es Guarda él viene Uno que esté atento a la bomba Está por allá arriba Ojo Que esté hacia abajo Bien, 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 bien Estamos bien Vamos bien Vamos bien ¡Ey! ¡Guardalo en la bomba! ¡Guardalo en la bomba! ¡Viene hacia nosotros, Fede! ¡Viene hacia nosotros! Para el otro lado Pero ahora tenemos puntos ¿No? Pero yo tengo 300 y pico, Fede Ah, uy, sí Hacé todos los puntos que puedas Ahora, Fede Todos los puntos que puedas Ahora, Fede Y tal vez podamos ganar Sí, chulo ¡Ay! ¡Viene la bomba! ¡Sí! ¡Quedate! ¡Oh! ¡Puesto le aparece un... ¡Uno de 20! ¡Bien! ¡¿Qué le hago?! ¡¿Qué le hago?! ¡¿Por cuánto?! ¡Y por mis puntos y los tuyos?! ¡Uy! ¡Bien! Voy 700 y pico Y yo hice como 400 Yo hice lo que hicieron ellos dos Bien, 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 boludo ¿Cómo es que dijiste? ¡Escudero! ¡Asísteme! Listo, señor Le daba el escudero Le daba duro con el escudo ¡No! Cargando el juego Cargando el juego Era medio puto ese escudero El escudero Y el otro... ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Escudero! ¡Bájese de los pantalones! ¡Sí, señor! ¡Listo, señor! ¡Dale, pe! ¡Que ahora no hay bomba! ¡No hay nada! ¡Hay que ganar nada más! ¡Mirá! ¡Mi hermano con...! ¡Y mirá! ¡Tu creador! ¡Tu, tu, tu, tu! ¡Tu señor! ¡Tu jefe! ¡Mi señor! ¡Listo, señor! ¡No! ¡Justo! ¡Aberro uno de 20! ¡Usa algo! ¡Bien! ¿Qué va a hacer el puto? ¿Qué va a hacer, Fede? Así es Los videos Subiendo, bajando Subiendo, bajando Bajando Y subiendo ¡Uy, uy, uy! ¡Crayó! ¡Dale! ¡Lo agarraste! ¡No, no lo agarraste! ¿Sabés qué me recuerda? Al juego de Atenas De la Play Video 2 ¿Qué va a hacer? La verdad ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, 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 tan! ¿Sabías que eso? ¿Dónde lo saqué verdaderamente ¿Sabías dónde lo saqué verdaderamente Eso? ¿Dónde? De otro De otro Youtuber de Estados Unidos De un show De otro Youtuber de Estados Unidos Que cada vez que pasaban Una cosa épica O así Lo usaban Por ahí ¡Ahora! ¡Ahí está! ¡Ahí él lo hace primero! ¡No, Luisito! ¡Ahí es eso yo! Mirába ¡Ahí es eso yo! ¡Ganamos! ¡Increíble! ¡Cuántos puntos! ¡Oh, increíble! ¡Wow, bastante bien! ¡Bien, Darkly! ¡Falta uno más! ¡Falta uno más! ¡Ven aquí, fuequita! Claro, no entiendo Los barriles de plata, por así decirle Te dan 10, seguro Los otros, te dan 2, 4, 6, 8, 10 Sí, depende del tiempo que tenga No, depende de cuántos fuiste rompiendo con la misma mecha Por eso, cuando a Koala o a Dingoday Se les chispoteaba Y se les rompió la mecha Tenían que empezar todo de vuelta ¡Eso! Salió bien ¿Y Fede, cómo hace con las partidas de Leish? Estuvimos jugando y sí, vamos a hacer lo que planteamos Pero yo tengo que practicar, Fede Sí, hay que practicar Pero hay que pautar partidas No tiene fuego, no tiene ¡Bien! ¿Lo hiciste? Sí Perfecto, boludo Perfectópolis Yo estoy haciendo todo acá No tiene fuego Oh, guarda Guarda que eso te choca también ¿No tiene fuego? Ah, sí Perfecto, estoy haciendo todo Estoy haciendo todo Estoy re loco, estoy haciendo todo ¡Chum! Ah, no tengo fuego Tiene fuego Perdón Tiene fuego Sí, tengo fuego Pfff Le sacaba el quirófano ¡Oh, no! Perdimos ¡Tú pierdes! ¡No hicieron verga, Fede! Por 88 ¡Mierda, Fede! ¡Mierda! ¡Dale! Claro, vos que decías No tengo fuego No tengo fuego ¡Eras vos! Y ese fui yo ¡Yo! ¡No lograré pasar! ¡No! Corran ¡Idiotas! Hay que ir más rápido atrás No, no es más rápido ¡No tiene mecha! ¡No tiene mecha! Aprovechá, aprovechá No tiene mecha ¡Oh, Dios mío! El Milo es insoportable, loco Milo, estoy grabando Le invité a Fede que venga para mi casa Te entiendo, está bien Bueno, Milo Pero tenés que entender Que nosotros estamos grabando Y hacer video Es una pasión Un sentimiento Una emoción ¡Es mío! Ahí está Así que Milo, por favor Milo No me tocó ningún barril, loco Solo agarra, se agarra Mierda, lo hizo todo Cortex Bien, no tiene mecha No, lo fue ¡Ay, la agarré yo! Muy bien Muy bien Dale Fede, tenés que hacer puntos No, estoy haciendo Guarda que tiene el... No, realmente no está haciendo pija Crash Crash es muy bueno jugando Pero seguí haciendo puntos, Tulio Ahí está Dale, dale, dale que ganamos ¿Cómo dale que ganamos? ¡Dale Fede! No tiene mecha Tulio Ah, es verdad Es verdad ¡No tiene mecha! Vamos Tulio, vamos Pero acordate, este es el primero Ah, mirá que ganamos los dos ahí al lado A ver, cuántísimo ¿Por cuánto ganamos? Por poco Ah, bastante bien Por cien Casi cien, sí Cachichén Cachichén Uno, dos, tres Siempre han dado en la dirección contra De donde voy yo Quedate en el medio Si querés Siempre es bueno estar Yo voy a donde están los barriles No me digas No te digas ¡No! ¡Sí! Lo hice yo No Sí, no Sí, sí Lo hice yo Lo hice yo Totalmente Lo hice yo No Qué rápido que van Cuando no tienen mecha Obviamente Porque no tienen mecha Tienen que apurarse a Fede Cortá la mecha Recortá la mecha Voy a guardar esto Porque si encuentro mucho Mucho barriles No, es más Ahí está Sin mecha Sin mecha Sin mecha Sin mecha No tengo mecha No tengo En el Crash Bandicoot Blah, blah Oh, perdón Pero lo hice yo Mirá, mirá Mirá, mirá Uno, dos, tres, cuatro Todo, hice todo Mirá No tienen puntos Tú tío Cortá la mecha No tienen mecha Bien, Fede Está haciendo un montón de puntos Fede No tienen puntos Tú tío PAM, 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 PAM Uy Apareció el cosito Viste El de Ay Ay, lo agarré Bien, bien, bien Está haciendo buenos puntos Dale, sigue haciendo TAN, 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 TAN Bien, Fede Mirá, mirá ¿Por cuánto ganamos? Una vez hacemos los 800 No me digá No me digá Ah, no Uy, pero de 748 a 398 Fueron 300 430 le ganamos Hicimos pija Oh, bueno Y este último No, no Eh Bueno, señoras y señores Este lo hicimos en 57 Eh, 3 25 minutos Muy bien ¿Lo seguimos? Oh, espera ¿A cuánto estamos de las 12? 11.22 ¿Podríamos...? No, no Vamos a cortarlo acá Porque si no nos da el tiempo Dale, dale PAM, PAM Ah, dale No, no Pucha para salir Ay, por encima mío Bueno, a este se lo dedicamos a Eh Y de fuego Fuego La elo Fue Fue Rápido, rápido, rápido Fuego Ahí está Bueno, señores Nos dejamos atacar Nos vemos en el próximo Convienzo mucho Pasa la bestia No No Wow No te olvides Si te gustó el video Te agradecería mucho Que le dieras Me gusta Y si quiere ver más videos Suscríbete Subo videos casi todo el tiempo Nos vemos hasta otra y cuídense mucho.